Cuando hay sed Y cuando un gesto te delata Mi mirada te desarma Te vas Cuando hay sed que no se calma Cuando amarme ya no alcanza Te vas Sin más Cerré puertas y ventanas No tenía dónde ir Y si entonces Tú me llamas No podría ya salir Tú me llamas Tú te vas Personas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.